¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy, como su propio título indica, vamos a hablar del eterno debate. ¿Instrumentos virtuales o instrumentos reales? Veremos las ventajas y desventajas de cada uno de estos mundos y también en el apartado Home Studio veremos algunos de los factores que nos van a condicionar para tomar la decisión de elegir instrumento virtual o instrumento real. Empezamos viendo ventajas y desventajas de cada uno. Ventajas de instrumentos virtuales, bueno, pues las que todos conocemos, ¿no? El precio, son mucho más económicos, te sale mucho más barato comprar una librería de piano que comprarte un piano y grabarlo, eso es obvio. Además, los medios necesarios, normalmente con un ordenador, una tarjeta de sonido y un teclado controlador, puedes ejecutar un montón de instrumentos a partir de diferentes librerías de instrumentos completamente diferentes. Además de eso, suele ser mucho más cómodo trabajar, es decir, cuando tú grabas normalmente lo haces en MIDI, por lo tanto, con ese MIDI luego puedes variar entre diferentes sonidos, modificar algunas notas fácilmente sin que se note ese cambio, cosa que si grabas un instrumento real se complicaría un poco más. ¿Ventajas de los instrumentos reales y, por lo tanto, desventajas para los virtuales? Bueno, pues el sonido, obviamente, las librerías se crean a partir de instrumentos reales, por lo tanto, el máximo de calidad es el instrumento real. Además de eso, la naturalidad, la humanidad, cuando tienes a un intérprete que conoce su instrumento o tocando su instrumento, una relación tan íntima, luego en el sonido se nota, suena mucho más natural, mucho más real, cosa que cuando tú ejecutas desde tu teclado controlador, pues esa naturalidad se ve un poco más comprometida, puede sonar un poco más frío y te va a exigir trabajar más el MIDI para tratar de buscar esa naturalidad, ¿de acuerdo? Y un poco enlazando con eso de la naturalidad, la relación orgánica con la música, va al siguiente apartado. Algo en lo que me voy a detener un poquito más porque normalmente la gente no se para ello y a mí sí que me parece muy interesante, que es la relación orgánica natural con la música. Es decir, lo que comentábamos antes, trabajar con un teclado controlador y ejecutar una librería de sonido es una relación un poco más fría con la música y con el sonido que está ocurriendo. No es lo mismo que tener una sección de cuerda tocando su instrumento con una relación súper íntima, el violín aquí, el sonido que sale y eso al final, pues obviamente se nota. Pero no solo de cara al instrumento, al tocar y al grabar, sino también de cara a la producción. Es decir, yo si pudiese, por supuesto que tendría un estudio con control room, con sala de grabación, tendría una selección brutal de amplis, por poner algún ejemplo, y no tendría que recurrir a simuladores. ¿Es porque los simuladores hoy en día no sean capaces de conseguir un sonido de guitarra eléctrica, un sonido de distorsión o un sonido de amplificación que se asemeje bastante al de un amplificador real? No, hoy en día tenemos alternativas que suenan bastante, bastante convincentes y que en una mezcla sería difícil de distinguir. Pero lo que sí que es cierto es que la relación de coger el ampli, colocárselo al guitarrista, porque al final el guitarrista de guitarra eléctrica es guitarra, pero también es amplificador. Entonces, cortarle el amplificador sería como amputarle parte de ese instrumento. Pero también para el que está grabando, el hecho de tener el amplificador, escuchar el sonido, microfonearlo, sacarlo a monitores, escuchar cómo suena, variar la posición del micro buscando diferentes texturas, diferentes colores, técnicas de microfonía, todo eso yo para mí me parece impagable. Es decir, eso para mí es, desde el punto de vista técnico, la relación más natural con la música y la relación más orgánica, cosa que cuando recurres a simulaciones de amplificadores, por poner este ejemplo, pues esa relación se enfría un poco, no es como más distante. Entonces, viendo un poco brevemente ventajas y desventajas, vamos a empezar viendo como grupos de instrumentos para que en el home studio, digamos, bueno, pues tomo una decisión o tomo otra decisión. En primer lugar voy a hablar de todos aquellos sonidos o instrumentos que se pueden ejecutar desde nuestro teclado controlador, desde nuestro teclado MIDI. Hablo de todos esos sonidos de librerías orquestales, de sintetizadores, incluso, órganos tipo Hammond, pianos, Rodes, Bruleiser, todos esos sonidos que nosotros vamos a poder ejecutar desde nuestro teclado MIDI. Normalmente, y vuelvo a repetir, hoy en día, año 2018, existen librerías, obviamente, de diferentes calidades. Tenemos librerías que no suenan muy bien, librerías que suenan realmente bien y, por lo tanto, tenemos un gran abanico de posibilidades donde si nos quedamos con librerías que son de calidad, podemos conseguir resultados muy, pero que muy convincentes. Como ya sabéis, aquí en el canal hemos tenido algunos compositores de música orquestal, compositores de banda sonora y ellos coinciden en que hoy en día las librerías hay que usarlas, es decir, te dan una facilidad total. Y necesitas contratar a dos percusionistas para que hagan un reloble de platos suspendidos, pues a lo mejor en un compás, durante todo un tema, pues es caro. Entonces, hay librerías orquestales que suenan francamente bien, entonces, bueno, es un poco determinar. Y luego, por ejemplo, en el caso de la percusión, se grabó, o se quedó, perdón, en MIDI, porque cuando se está haciendo una grabación con orquesta y tenemos una sección de percusión, cuando hay un reloble de timpani, de timbales, o cuando tenemos unos platos suspendidos, eso se cuela por toda la micrófona. Hoy en día se coincide en que las librerías tienen sonido aceptable para poder llevar a cabo una producción profesional y en estos ámbitos se utiliza, sobre todo cuando no tienes tiempo y no tienes los suficientes recursos, y, por lo tanto, eso quiere decir que trabajando bien una librería, una librería de calidad, se pueden conseguir sonidos realmente buenos. Pero también veíamos en esa charla de Javier Quilis que nos presentaba los mockups, las maquetas que había hecho en un principio simplemente con librerías, y luego el añadido de la orquesta real le daba un plus de naturalidad y también de emotividad que no se conseguía simplemente utilizando esas librerías. La orquesta real le daba un plus de naturalidad y el añadido de la orquesta real le daba un plus de naturalidad. Para un home studio es obvio, tenemos que usar librerías porque si no la otra opción sería crear, como hizo Javier Quilis en su home studio, esas maquetas y luego tendríamos que contratar una orquesta sinfónica o una orquesta en un entorno, en un estudio, en un auditorio, un equipo que vaya con nosotros a grabar, etc. Por lo tanto, dentro de nuestro home studio eso ya no lo podríamos hacer, tendríamos que salir fuera. Por lo tanto, para home studio en este aspecto la opción más sensata y más lógica sería el tirar de librerías. En el caso de instrumentos como pianos, órganos, etc., bueno, pues también un poco va por el mismo camino, ¿no? El hecho de tener un teclado controlador con 88 teclas contrapesadas, que hoy en día la sensación también de realismo de las teclas está bastante conseguida, seguramente sea más rentable para un home studio eso que tener un piano de cola, microfonearlo y grabarlo. Más que nada por el espacio que tenemos, por las dimensiones de nuestra sala y porque el entorno tampoco creo que sea el adecuado para grabar un piano de cola. Luego en el aspecto de órganos, jamón, etc., también creo que las librerías pueden jugar un papel fundamental en ese punto, sobre todo porque cuando estamos hablando de órganos tipo jamón, de rodes, etc., incluso sintetizadores, son sonidos o instrumentos que tienen un sonido más creativo, es decir, un piano es un piano, un violín es un violín, un violonchelo es un violonchelo, tiene ese sonido y al margen de que de un fabricante a otro o de un artesano a otro tienes matices diferentes, el sonido de un violín es un sonido de violín. Sin embargo, cuando estás hablando de un órgano, de un rodes o de un sintetizador, cambiar un parámetro en una perilla ya te varía bastante el sonido, por lo tanto, esa creatividad que tiene y esas posibilidades que tiene ese instrumento también hace que luego, a través de una librería, puedas conseguir un sonido que se entienda como un sonido creativo y por lo tanto no haya realmente tanta diferencia con un instrumento real, a eso me refiero. Pasamos de campo y vamos ahora a meternos en el apartado guitarras, ¿vale? Es cierto, hablamos un poco en principio de guitarras acústicas, no es que haya muchas librerías de guitarras acústicas que suenen reales o realmente que se perciba naturalidad en ellas, salvo algunas como el Stram Acoustic de Native Instruments que simplemente son acordes, pero suenan tan bien que luego en un entorno de mezcla, que esa es otra, digamos que desentonaría un poco porque las librerías también tienden a estar tan procesadas que luego en un entorno donde hay más instrumentos reales choca un poco, ¿no? Por lo tanto, siempre cuando estemos mezclando con otros instrumentos reales hay que buscar esa organicidad o esa naturalidad del sonido. Entonces, en las guitarras normalmente no tenemos librerías que puedan reemplazar. Aparte, en un home studio es bastante viable el hecho de grabar una guitarra acústica, clásica o flamenca. De hecho, habíamos visto hace unos días cómo grabar una guitarra acústica, os dejo vídeo por aquí. Y bueno, pues eso, simplemente hay que contar con un micro, un par de micros o cuatro micros, depende de la técnica que quieras emplear y es posible grabarla en un home studio. Aparte de que la interpretación de un guitarrista, una librería hoy en día no la tiene muy conseguida. Con las guitarras eléctricas, todavía peor. No hay librerías de guitarras eléctricas que suenen como una guitarra eléctrica en realidad. Pero sí que lo tenemos en la parte de amplificadores, que vamos a ir ahora. Antes de pasar a los amplificadores, vemos un momento los bajos, ¿vale? Un bajo sí que hay librerías por ahí, pero considero también que sería bastante asequible grabar un bajo real en un home studio, porque se conecta por línea y ya está. Lo grabas por línea o lo grabas también con un simulador de amplificador que vamos a ver ahora y ya estaría. Por lo tanto, en este aspecto, guitarras acústicas clásicas, flamencas, eléctricas o bajos, creo que lo más lógico sería grabar el instrumento real en un home studio. Yo creo que se puede. Vemos un poco esto de los amplificadores de guitarra. Las simulaciones, etc. Como os adelantaba anteriormente, un guitarrista eléctrico de guitarra eléctrica o un bajista no es solo su guitarra o su bajo, sino que también es su amplificador. Por lo tanto, cortar por medio o decir, bueno, yo te pongo este sonido y luego ya lo variamos en mezcla. Bueno, eso lo cogemos con pinzas. ¿Por qué? Porque un guitarrista no solo es su guitarra, también es su sonido, es su sonido de amplificador. Por lo tanto, cuando nosotros a un guitarrista le hacemos eso, le estamos amputando la mitad de su instrumento. Entonces, lo que os comentaba anteriormente es que para mí lo más real, lo más natural y lo más agradecido sería tener a mi disposición todo un arsenal de amplificadores con cabezales, pantallas, también la microfonía para ello y demás, y ir probando, colocarle al músico, elegir el instrumento conjuntamente, etc. Esto en un home studio es muy complicado y es donde entran los simuladores de amplificador. Hoy en día tenemos opciones, como todo, tenemos opciones de simulación que dejan bastante que desear y tenemos opciones bastante conseguidas, tipo, pues, por modeling, tipo Kemper, tipo otras marcas, ¿vale? Y luego tenemos también por software, donde tenemos, pues, el Amplitude, el BIAS, el Guitar Rig, todos estos software, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno, pues tenemos diferentes alternativas, donde simplemente conectamos nuestra guitarra a la tarjeta y vamos eligiendo el sonido que queremos. Además, también tenemos opciones híbridas, como puede ser la marca Two Notes, la serie Torpedo. Tiene una especie de híbrido que te hace más o menos las funciones que te haría un Kemper, que tiene simulación de cabezal y tal, pero la concepción va más bien destinada a tú tienes tu cabezal y lo complicado de un home studio, porque, obviamente, cuando tú microfoneas una pantalla de un amplificador o un combo, lo que sea, eso tiene que estar a un volumen considerable, porque las válvulas al 3 no suenan, tienen que estar al 5 o al 7. Entonces, para eso, en un home studio es muy complicado. No tienes un habitáculo insonorizado donde poder aislar el amplificador y microfonear y luego tú escuchar, por lo tanto, eso es muy complicado. Y ahí es donde entran en juego estas soluciones híbridas, que considero las más adecuadas para un home studio, donde nosotros colocaríamos el cabezal y luego lo que sí que simulamos es pantalla y microfonía. Por ejemplo, lo que os decía, esta serie de Torpedo de la marca Two Notes nos permite eso, conectamos cabezal a la caja de reducción, que bueno, es un poco todo, y luego ahí elegimos, también vía software lo podemos hacer, elegir pantallas, microfonía, colocarlo en diferentes posiciones, elegir incluso la sala, todas esas técnicas que creo que para un home studio sería lo adecuado. Por lo tanto, en este apartado, guitarras y bajos, ¿qué os diría? Pues siempre el instrumento, grabarlo real, no utilizar un teclado MIDI para grabar las librerías, pero a nivel de amplificador, pues sí que vamos a tener que recurrir seguramente a simulaciones, ya sean híbridas como la que os acabo de comentar, o ya sean completamente simulaciones. Si tenemos un amplificador que conocemos muy bien y sabemos cómo sacarle el sonido que nos gusta, pues sí, lo podemos grabar, pero un entorno home studio es bastante complicado de hacer eso por la condición de la sala, es decir, tú no puedes estar monitorizando en tiempo real para saber la posición exacta del micro, etc. Por lo tanto, a no ser que tengas un amplificador que conoces muy bien y sabes muy bien cómo sacarle el sonido, creo que sería más recomendable irse a simulaciones de calidad, ¿de acuerdo? Tenemos varias opciones en el mercado, simulaciones de calidad. Pasamos al último apartado que considero tratar en un home studio que sería la batería. La batería, en este caso, bueno, pues tendríamos que optar entre una batería de librería o una batería real. ¿Cuál elegimos? Bueno, como todos los instrumentos, el batería va a preferir siempre tocar una batería real. Lo va a preferir el batería, lo preferiría un pianista y lo preferiría cualquier músico. Pero, cuando estamos hablando de un home studio, muchas veces no es lo que queramos, sino lo que podemos. Entonces, la batería donde suena bien realmente es en una sala grande, con un techo alto, con una microfonía X y eso, obviamente, en un home studio no siempre es posible por la infraestructura y por el precio, por la inversión que conlleva grabar una batería. Luego, a nivel de instrumento, lo que sí que es cierto es que el precio está bastante equiparado. Una buena batería electrónica y una buena batería acústica no tienen una gran diferencia de precio. Más o menos por el mismo dinero podemos tener una opción u otra opción. Pero la sala, el entorno, la infraestructura y la microfonía que vamos a necesitar sí que puede condicionarnos. La microfonía y el número de entradas, etc. Entonces, esto sí que puede condicionar. ¿Qué elegimos? ¿Una cosa u otra? Bueno, pues las librerías yo normalmente las capto al vuelo. Cuando una batería es de librería, la suelo captar bastante bien, lo noto mucho porque normalmente las librerías de batería están súper procesadas. Entonces, habría que quitarle todo ese procesamiento y encajarlo bien en la mezcla porque es que si no se va a notar como que esa batería no pertenece ahí, no cuadra ahí porque está tan procesada la librería que no cuadra ahí. Entonces, trabajar un MIDI, una batería MIDI, pues es bastante costoso. Entonces, si nosotros tenemos una batería electrónica, el batería va a poder grabarla, cuanto mejor sea mejor porque se va a sentir mucho más cómodo, vamos a tener mayores sensibilidades, etc. Y eso sí, luego en la librería tratar de dejarlo lo más orgánico posible para después ir mezclando todo junto. Si no tenemos batería electrónica y tenemos que ir programando con el ratón, eso es una auténtica odisea. Ahí nuevamente vemos cómo la naturalidad y el contacto con la música, esa naturalidad y esa relación orgánica con la música, se ve totalmente reducida. Si tenemos que ir programándola con ratón, es una auténtica odisea. Es muy difícil que suene realmente natural y para conseguir que suene realmente natural vamos a necesitar invertir mucho trabajo. Por lo tanto, en el aspecto de la batería, si tenemos la posibilidad, grabamos una batería real. Es difícil en un home studio por tema de dimensiones, sala grande, techos altos, microfonía y número de entradas para toda esa microfonía. Si no, la segunda opción sería batería electrónica, que nosotros conectamos por MIDI y el baterista graba. Luego seguramente haya que hacer algunos ajustes en la librería para que no suene muy artificial. Y la última opción sería programando, pero digamos que eso yo lo desecharía ya por completo porque es mucho trabajo y las opciones a que suene realmente natural son mínimas. Y bueno, hasta aquí esos instrumentos que hemos visto que creo que pueden influir en un home studio. A nivel de conclusión, creo que podríamos extraer que la elección entre instrumentos reales o virtuales, sobre todo en un entorno home studio, va a ser condicionada por la infraestructura, el entorno, las capacidades del home studio y también por el presupuesto. Y bueno, pues siempre conscientes de lo que veíamos al principio, ventajas y desventajas de cada mundo y hacerlo convivir en armonía de la mejor manera posible, beneficiándonos de las ventajas de uno y de otro para que el resultado final y el proceso creativo se vea mejorado y no empeorado. ¿De acuerdo? Así que bueno, que espero que os haya servido este vídeo. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no os ha gustado, dadle a dislike. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de las novedades que vaya viendo en este canal. Así que lo dicho, un saludo para todos y ¡chao! ¡Suscríbete al canal!